Música Primero, lo que queremos hacer es hacer una reunión informativa donde los representantes de la universidad en la CIAE, la Comisión Interprovincial de la actual inferior, queríamos contar de lo actuado dentro de esa comisión. Fueron dos meses de mucho trabajo, donde hubo muchas reuniones y se elaboraron y se estudiaron, digamos, ofertas. Una novedad es que, bueno, a partir de ayer hay una notificación de la Corte que pospone o hace una interpretación de los 30 días hábiles que no vencieron ayer, sino que vencen el 20 de febrero. Por lo tanto, estaríamos todavía dentro de la posibilidad de acordar un caudal libre cuarto entre Mendoza y La Pampa. Hasta ayer el consenso no estaba, las posiciones eran encontradas. Yo quisiera creer que la posibilidad está, la probabilidad es baja. Y bueno, veremos qué pasa de acá en más. El caballo que exige de la provincia de La Pampa no es un único valor y surge a partir de toda una evolución de trabajos que le dan una coherencia temporal. Hay muchos trabajos que se fueron acumulando y fueron construyendo ese valor de caudal. O sea, nosotros ponemos que el caudal hídrico-acto no es solo un mínimo, sino también su distribución temporal. Entonces, hablamos de un mínimo de 4,5, sí, pero también de un valor medio, de entre 7 y 9 metros cúbicos por segundo, de manera tal que esa distribución temporal, por sobre un mínimo, le dé la posibilidad, digamos, al ambiente de poder recomponerse a partir de los escurrimientos del río Hotel en territorio campeano. Mendoza propone, por el contrario, solo un valor mínimo con la posibilidad de irlo ampliando a partir de monitoreos. Pero bueno, eso es un tanto difícil porque no sabemos el monitoreo, o sea, qué tiempo tiene, es una forma de dilatar en alguna medida la definición de un caudal hídrico-acto, que fue lo que la Corte nos puso a trabajar. Dijo, bueno, tienen 30 días hables para definir un caudal hídrico-acto. Una nueva notificación de la Corte dice que hay plazo hasta el 20. Bueno, en principio seguiremos trabajando para ver qué se puede hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!